El asambleísta César Rodríguez ratificó su alejamiento del movimiento de gobierno mientras se intensifican las negociaciones para las elecciones legislativas del día domingo. Félix Narváez está siguiendo esta noticia y a él le preguntamos si la decisión de Rodríguez define esa elección. Félix. Buenas tardes. No lo define pero tiende a clarificarlo dado que sectores de la oposición anuncian su apoyo a Rodríguez para presidir la asamblea a partir del próximo domingo. Aquí lo informé. En rueda de prensa Rodríguez confirmó que se va de Alianza País y no descartó ser candidato a la presidencia de la asamblea con ayuda de otros sectores. Para entrar en un proceso de construcción y de fortalecimiento de un rol de poder autónomo, de poder independiente. Reveló así que su principal condición para ser candidato es una asamblea democrática y participativa. Aprovechó para destacar que por ausencia de eso se va de Alianza País. No sirve de nada ser presidente de la asamblea nacional para hacer lo que estamos haciendo ahora. En la oposición aplauden la decisión de Rodríguez pero advierten que nada está definido. Bueno, yo creo que es mejor no hablar de candidaturas porque a la gallina hay que comerla ese día, no la víspera, si no se daña. Aunque para otros del mismo sector lo de Rodríguez es determinante. Apostamos a un cambio profundo con Rodríguez y buscar comisiones importantes que nos permitan legislar en bien del país y fiscalizar que es lo que exige hoy toda la patria ecuatoriana. En efecto, César Rodríguez presidiendo la asamblea y el resto de la oposición en sitios claves, en el CAL, en las comisiones. Todo eso es lo que se está negociando y que se definirá, que se verá el próximo domingo. Hasta aquí la información.